Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, les cuento que ayer se llevó a cabo la final del Miss Universo México 2024 y Sinaloa fue la que se alzó con ese título, será la representante de este bello país como la anfitriona en la competencia del Miss Universo 2024 una chica bellísima, su vestido estaba precioso, ella lo hizo increíble durante toda su presentación, tanto en traje de baño como en traje de gala una mujer que realmente brilló con luz propia y logró alzarse con ese título nacional para su país y tener la posibilidad de ser la próxima Miss Universo 2024 pero yo quiero que ustedes en los comentarios me digan como ven a la nueva reina de México rumbo a esta competencia internacional del Miss Universo los estaré leyendo acá en los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!